Buenos días. ¿Vas? Bueno, vamos al doctor para ver a Amy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Bueno, hoy ya nos vamos a ver a Amy, a ver si hoy ya creo que sí le sacan el fierrito que tiene. Está abierto, ¿no? Y bueno, ya esté. Seguro, ya me viene normal ya, sin nada en el dedito. Vamos, vamos. Oh, Coco. Vamos, ven, yo te cargo, mi amor, ven. Yo te cargo, mi bebé, yo te cargo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, así comenzan nuestras lunas, chicas. ¿Tus amiguitos? ¿Ah? ¿Tus amiguitos? ¿No? ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, ahora sí hemos llegado al hospital. ¿Qué tal? Oye, es demasiado del pedazo. ¿Ah? Y es tú, te mordes. Y vamos a ver qué tal. Ven, chicas. A Amy ya le quitaron esto, solamente le han dicho que tenía que tener un mes sin correr. Cuidarse un poquito un mes. Así que, bueno, ya nos vamos. Vamos, chicas. Vamos. Sí, sí, mire ese huevo. Mira, André. Qué bonito. Tuviste a tener así un perrito. ¿Está bonito acá? Está durmiendo este, mira, este huevo, este hechizo. Le quiero comprar ese cariño. Esa es súper cariño. Qué lindo. Me tiene miedo, no me tiene miedo. Hola, güey. Hola, Erino. Me tiene miedo, el cobarde. Es que él dirá, pues, qué cosa es. Y aparte que está que se mueve. El perro no lo ve, la verdad es que se corrió. Mira, mira esos huevos. Mira. Dame. Estos chiquitos. Mita, imita su dedo, Dame. Su dedo, la boca. Ya estaba alimentando. Todavía está hinchado. Ah, todavía está hinchado. Pero los dos he dicho que esto va a bajar un poquito, pero... Como le ha presido un nuevo hueso, sí que le ha quedado más gordito. No, va a quedar más gordito. Ese es el... Ese es el obeso, hija. Mira, mira, es mi destino. Pero... Pero... Tiene que unirse el hueso con el otro hueso. Por eso que se hace un obesito. Hay que tener que bajar. Hay que porque si no, no puede correr, ¿no? Sí. Tienes que tomar un poquito de descanso. Tener mucho cuidado para que no se suelte. Y se termine de pegar bien el hueso. Mamá, sí. Acá está. Y puedes... Después ya puedes correr, saltar, todo, todo. Volar, todo. ¿A dónde vas a volar? Ahí está encerrado ahí en la cunita. No, 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 no. André. André, me venía para que le den remedio. ¿Me pones termómetro? ¿Ah? ¿Me pones termómetro? Sí. André, ven, papá. Acá los remedios. Ay, qué frío. Bueno, chicos. Llegamos del hospital. Y menos mal, pues ya... Amy ya... Ya está conocida mejor. Lo único nada más que le han dicho es que no... Que no haga mucho... O sea, que se cuide un mes. O sea, que no haga... Que no corra, que no haga ejercicios por ahora. Pero el huesito ya se hizo como un callito, así que ya está mejor. Y bueno, de aquí ante un rato vamos a llevar a Sasha a la clínica. No la atendí ahí misma en el hospital porque la verdad en el hospital tarda mucho. Y si nos hubiésemos quedado, pues saldríamos a las 2 de la tarde seguro y no queremos eso. A partir de las 3 de la tarde atienden la clínica donde yo le pongo la vacuna a mis hijos. Vamos a llevarlos ahí para que le den remedio porque Sasha se levantó con tos. Y Amy también. Yo también soy igual, pero... Me digo en mi mente que no me debo enfermar porque la verdad... Ustedes saben, cuando uno tiene hijos, pues es difícil, ¿no? O sea, estar enferma y ver, hacer las cosas es muy complicado para mí. Y siempre trato de no enfermarme, de no enfermarme, la verdad. Así que ya he tomado ya pastillas y eso. ¿André a dónde se va André? Ya se fue para allá, ¿vieron? Pues no hay nadie afuera. Y bueno, pues chicas. Este... ¿Qué les iba a decir? Este... Saqué... Ay, no me amarró a mí cada cabello suelto. Les quería comentar que he sacado un Instagram para... Para la página de... Para el canal de Power Life. Pero hay alguien ya que tiene el nombre de Power Life. Así que tuve que poner Power Life Vlogs. Y bueno, este... En esa página... Voy a estar publicando fotitos así como que más familiares. O cosas de Japón. De paseos. Así. Voy a estar subiendo fotitos así. Y este... Vayan a mi Instagram. Ahí yo les compartí una historia. Y les puse ahí... Este... Espérame. Ahí yo les dejé este... ¿Cómo se llama? Pues a la página de Instagram de... De este canal. Les quería subir aparte. ¿Por qué? Porque no quería combinar... Am... Mi otro contenido pues... Que es maquillaje con lo de aquí. Porque... O sea, con lo de acá como que es más natural. Porque como yo sé que... Ustedes me ven así. Y no pasa nada. Entonces... Quería como que en el otro pues subirlo de esa manera. O sea, cuando voy a salir o así. O sea... Bueno, ahí tengo ahí, ¿no? Entonces, este... Bueno, quería compartirles con ustedes pues... La página de Facebook. Que voy a estar compartiendo pues... Un poquito de... Un poquito de todo. Y bueno... Estoy con malestar ahorita. Pero voy a echarme a descanso un ratito. Mientras que Juan ahorita viene. Y bueno... Esta carcasa me la regaló Juan. Para mi celular. Venga, soy. Bueno, chicas. Vamos a tomar mi lonche. Como ya mi chica está tomando medicamento. Pero hasta ya se quedó dormida. Y vamos a tomar lonche. Mientras que vemos un dibujo o algo. O una película. Y bueno... Ojalá que... Que me recupere, chicas. Porque la verdad no me gusta... Estar enferma. Porque hay que ver a los hijos. Y bueno, pues... Voy a aprovechar ahorita... En... En tomar mi... Mi lonche. Bueno, sí tragona. Pero no importa. Por hoy día, ¿no? Porque no siempre tomamos lonche. Como siempre. Nos promete que hoy día sí queríamos... Tomar lonche. Y no que mis hijas querían este... Este... Querían comer huevo con hot dog. Ahí estamos preparando nuestra mesa. Y vamos viendo televisión. Así que... Voy a llevar a Jamie. ¿Qué juega así de comprar pan? Porque a mis hijas pues no les gusta el otro pan. Así que... Bueno, chicas. Vamos a... A tomar una noche familiar. Está chofiendo. Y yo me voy con... Tisha. A comprar pan. Vamos a ir al convín y a comprar... Un poco de pan. Que ellas quieren comer pan. Conjunto con... Conjunto. Me olvidé la llave del carro. ¿Y me imaginas? Pan, ¿con qué quieres comer? Dices tú todo despeinado. No se ha peinado. No. ¿Por qué? Barbie. Barbie? ¿Qué es que Barbie? La Barbie sí se peina. Ah, vas a dormir. Sí. Ahorita vamos a tomar lonche. Te lavas tu boquita. Hay que dormir para... No hay alcoholito que se me viene. Suades. Acá tiene cartas para dormir. Mañana tengo descanso, pija. Para pasar mañana tengo que trabajar de noche. ¿De noche? Sí. Está hirviendo muy fuerte. ¿Quieres voy a caminar? Está oscuro. Ahí está. No. Vamos a correr. Una. Dos y tres. Con el agua tiza. Si no te lo de tu mamá. Corre, corre, corre. Y hemos subido. Sí. Ay, nos mojamos. Te mojó. Nos mojamos, ¿no? Sí. Hasta que llueve fuerte. Y no se ven, ¿eh? La carro está... Ahí recién he prendido. La carro... La carro que está... 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 La frazada que tiene... ¿El carro es de carro? ¿Para qué va a tener frazada, hija? No, el carro no tiene frazada, hija. Vamos a... Con Vinny a comprar... ¡Pam! La tiza quiere pan con huevo. Y jodó, ¿no? Amy también. Porque nosotros hemos comprado pan francés. Que es para comer con atún. Pero ellas no comen ese pan. Pero a ti y a Amy no les gusta. A ellas le gusta el pan de molde. Está lloviendo feo. Dicen que se viene otro taifu, pero... No sé si va a pasar por aquí. Será por otro lado, pero... La que llegue fuerte. Y... Y Paula me dijo, llévate la cámara para que grabes. Sí. Me hace trabajar esa mujer. Ahora Amy sí puede ir al colegio. Ya está con el... Pero la piso no está diciendo que se la pisa. No, o sea... Amy puede ir todo normal, pero no puede correr. Y no se puede subir las caderas. Puede ser todo, hija. Menos correr. Correr. El doctor ha dicho que todavía no. Un mes más. ¿Un mes? Sí. 30 días. A ver. ¿Vas a bajar? No. Vamos rapidito. Vamos. 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 Ahora vamos a buscar... Ay, tu mamá no dijo nada. Solo pan, ¿no? Sí. Estoy en el combine. Pan dijo, creo, nomás. Acá venden pan, pues. Pero ahí venden ese pan. Mira, acá hay ese. Pero ese es de 6. Ese es muy grande, ¿no, hija? Sí. Entonces, ¿cuál agarramos? Este es muy duro. Este es más suavecito. Este de aquí. Sí. Sí. Este es más suavecito que este. Mira. ¿Cuál? Este. Ya vamos a llevar los dos, entonces. Sí. A ver. Tú firma, a ver, tiza. Voy a sacar la plata. Tú firma. Agarrá, Rafa. Ya. Sí. No importa. Está bien, estoy prendido. Allá. ¡Gracias! ¿Eso qué es? El party No, la cala, la cala A ver si cuando compras más de mis bienes Te dan, este... Esa cosa Para ver que tú ganas No, esos muñequitos es otra cosa Ese de ahí Es para que si tú ganas Te dice, espérate, mira, está aquí el pie ¡Ay, no! Yo abro el carro y tú vas corriendo, ¿ya? No te mojes, ¿ya? Una, dos, tres ¡Pura, pura! Sí, ella es la que más me hace renegar, pero Es la más cariñosa, también creo Aparte es allá, ¿no? ¿Qué prendió la intermitente, hija? ¿Has movido esto? Y bueno Ya nos vamos a revisar ¿Dónde? La muchacha... ¿Qué? ¿Qué? El huevo revuelto que querías Ah, el huevo revuelto que querías Tisha, ¿no estás con zapatos, hija? No Ah, ya No pise los asientos Que se ensucen, hija No sé si lograrán ver, pero Está viviendo bastante Creo que va a pasar el ataque Dicen que va a pasar el ataque, hija La verdad no sé En la televisión salió, pero que Por esta zona no era, creo El río del agua estaba muy creciendo Ah, el río, en el lío Sí, creció bastante Sí, creció bastante, ¿no? No, creció bastante Aquí han hecho casas, ¿no? ¿Se ve? Sí Se ve muy oscuro, lo único malo es la cámara La GoPro Que se ve oscuro de noche Y peor cuando llueve Y aparte que Japón no tiene mucha iluminación De noche, ¿no? Si vamos lejos, ¿dónde, hija? De lejos, sí Como tiene mucha luz que todo Que prende luces Ah, ese es en la ciudad Pues, hija, en Nagoya En Tokio Para acá no hay mucha luz Es poca luz Es poca luz Es poca luz Ya llegamos a la casa Está cerquita, está a dos cuadras Solo que hemos ido en carro Porque está lloviendo Es que la Tisha y el Amy no se quieren mudar Porque quieren irse colegio ¿No? No ¿Te quieres mudar? No 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 Es que si Si nos mudamos Tenemos que irnos a otro lugar Y a su colegio ¿Qué hacemos? ¿Dejas? Y se corre ya, hija Corre, corre, no te mojes mucho, ¿eh? Yo también voy a correr Corre, corre, corre con el agua Hemos corrido porque El agua No se está mojando ¿Ustedes sabían que el agua moja? No ¿Te dice el agua moja o no moja? No ¿Se moja? Yo creo que no moja No No ¿Te ha mojado? ¿Te ha mojado? Sí Sí Sí, se dice que el agua lo ha mojado Ahí está Paula con su... Con su koala ¿Estás con tu koala? La tiza dice que el agua moja o no moja Mira su bajada Está el coala La tiza dice que el agua moja Y estamos viendo Grinch Vamos a pelear, caramba Para ser Inviten al Grinch Ya hemos tomado medicamento Y bueno No, eso no hay Y bueno este Tiza ya se está mejorando Fue la primera que estuvo mal Y la que nos ha contagiado Pero El día de ayer por ejemplo Fuimos para que nos dieran medicamentos para Bueno, para ellas Yo tengo aparte mis pastillas Y bueno Eso es lo único que ustedes saben Cuando está así agripado Molesta todo Molesta todo el cuerpo Es lo peor Pero ahorita Tengo que echarme al limbo Todas las chicas Porque tengo que hacer mis cosas El día de ayer y el día de hoy No he trabajado He hecho desde mi vlog Y a partir de mañana Pues ojalá Dios quiera Mejor para mañana Poder hacer mis cosas Normal Ahí está André 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 ahorita O sea André también está Sintecito malito Pero ya tiene sus remedios Pero lo bueno Es que hoy día Por ejemplo Ha tomado su remedio directamente ¿Qué mi amor? Ahí está pues Ah, verdad Espérame Que se caen las hojas ¿Ves? Está así de fija Cuando llega otoño Se caen todas las hojas ¿Ves? Pero tiene que vivir Son chiquitos Emi ya está Recién Ya está caminando Ya mejor Realmente que tiene Parece un poquito de temor Nomás pisar O como ha estado acostumbrada A caminar Este con el talón Nada más Camina despacito Me molesta este lunes A ver te va a salir otro pues Ah, acá hay una Papá, déjalo No solo Ay, Dios mío Qué fastidioso Con la gripe ¿Por qué haces salguras? Te vas a caer Obedece Te vas a caer Baja 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 Toma Mira, toma Toma Ven No Andrés ¿Por qué será tan travieso? Por Dios Ven acá Ahora sí se quedó dormidito Así que Buenas noches, chicas Oh my God Gordito Arcoiris Arcoiris Pajarito Allá hay un elefante Un león Un pollito Un perrito Perro Perro Ese 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 es un globo ¿Cuál? Un globo Un globo Sí, mi amor Globo Globo Globo, sí Ajá Que se sopla Así Chochina Ojalá que no se tarde Nada más En Ya un barrio Son las 11 Y 11 de la mañana Bueno, chicas Es lo bueno de venir al hospital Hemos venido a las 9 y media Más o menos Ya son las 12 y 20 Y no nos atienden Ven Andrés ahorita Menos mal que Que tomó tita Mi pecho Como que es ese Bueno, está más o menos Ven Pero igual Tiene el pecho muy cerrado Así que vamos a ver Qué cosas le dieran a él No sé, la verdad Estoy toda Cansada Preocupada Por noche No puedo ni dormir Así que No sé Qué cosas le darán Pero ahorita Yo también Estoy con malestar Chicas Bueno Somos los únicos Puedo buscar así Muchos los únicos ¿Qué cosa le darán? Mejor No sé 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 ¡Sasha! ¡Sasha ya está toda despeinada! ¿Qué es eso, Sasha? Cualquiera dirá que nunca la peino. Bueno, chicas. Ahorita, bueno, sí, toda cansada, cansada como me ven, pero bueno, ahorita tengo que ver a mi hijo y a Sashita. El único que, o sea, él es el que está como que peor, me dijo el doctor que también le ha dado gripe, pero a él le ha atacado la garganta, es lo que más le tiene inflamada. Y bueno, ya le han, ahorita Juan, hemos venido acá a la farmacia que está al costado del hospital que está al frente, y le van a dar un remedio, pero es más fuerte para solamente darle una vez al día nada más. Y la fiebre lo va a tener de aquí hoy día hasta mañana máximo, que supuestamente son tres días de fiebre. Bueno, no creo, ayer también creo que tuvo como fiebre ayer, o sea, sería hasta mañana, no sé, ojalá Dios quiera que se cure rápido, porque cuando están así es bien difícil, de verdad, tener que estar viendo a todas, porque todas están malitas. Y como Tisha pues se contagió, se enfermó, pues contagió a todos. Entonces es el problema de cuando tienes tus hijos, pues si una es enferma, todas se van a enfermar. Entonces es un poco difícil, ¿no? Y bueno, pues es normal que todas se enfermen, como el autor dijo, ¿no? Es normal que todas se enfermen al mismo tiempo. Y ahorita pues ahorita le quitaba la chompita porque estaba que sudaba mucho y le dejaba un poquito más fresquito. Y bueno, lo han estado nebulizando, André, un rato, para que pueda desinflamar un poquito su garganta y pueda pasar la saliva, porque estaba como que babeando demasiado. Pero sí está muy fastidiado, muy fastidiado. El día de ayer no he podido dormir bien, ha tenido que dormir con nosotros, yo he tenido que dormir con él en los brazos y a recostarme y poder echarme con él, porque estaba bien, bien, bien aburrido, bien aburrido. ¿Lo pueden ver? Ahí está, miren, miren. ¿Quiere estar conmigo o nada más quiere estar, eh? Que mi amor, ya, ya, ya. Ahorita va a venir papá, espérate. Y bueno, Sasha se ha ido con su papá aquí en la farmacia. Y ojalá pues que le den un... Hay como un gotero que es para darle el medicamento a él, para que no lo vaya a botar, para darle directamente en la boquita. Así que ojalá que le den ese goterito a André. Y bueno, yo tengo que seguir retomando mis medicamentos, chicas, porque la verdad, pues, estamos malitos. Juan tiene que trabajar hoy día, hoy día entra de noche. Aunque dos días estuvo de feriado, porque la Toyota, pues, este, descansó dos, dos días. Y bueno, todo lo que trabajan para la Toyota, pues, tenían dos días de descanso. Y bueno, hoy día sí entra a trabajar, pero noche. Así que yo me tengo que quedar con mis chukis. Y va a ser un poco difícil, porque como ellos están malitos, él principalmente, eh, ojalá que pueda dormir, chicas. Porque si yo no puedo dormir bien, no voy a poder estar bien en el día. Y yo tengo que atender a ellos, ¿no? Y mandar a Aimee a Tisha a la escuela. Ellas ya están en la escuela ahorita. Así que, bueno, pues, chicas, ya nos vemos al rato. Voy a estar con André. Ya de cualquier cosita les cuento. Chicas, ya estoy aquí en casa. Me he dado un baño. Y Sasha ya se quedó dormida. Bueno, por el remedio y todo eso, se ha quedado dormida. Y André está un poquito más tranquilo. Porque no podía pasar la saliva. Y mamó dos veces. Y ya se quedó tranquilito. Así que me deja más tranquila. Ahí viene, ¿ves? Prefiero que esté fregando. Ahí está, ¿ve? Prefiero tenerlo así. De cargoso. ¿No? Pero que esté sano. Ven ahí está, ¿ve? Me puse a guardar, este, ropa. Y bajó el televisor porque no podía ver bien. O sea, me sentía ciega. Y este... Y bueno. Son las 6 y 15 de la tarde. Pero está oscuro afuera. Y yo estoy en mi cama. Temprano. Quería dormir. Quería echarme... Bueno, la verdad es que quiero echarme temprano. Pero como no he podido dormir bien por el bebé que ha estado fastidiando. Y porque no pudo dormir bien. Y aparte también que yo estoy un poquito mal. ¡Au! ¡Au! Y me estás felicitando, manito. Y este... Bueno, pues... Para que descansen también mis chukis. ¿No? ¿Ni? ¡Ay! Me has hecho asustar, ¿no? ¿No? Y bueno, pues chicas. Aquí estoy con mis chukis. Ya en la cama. Voy a ponerme a mirar algo. Y me duele mucho la cabeza. Me duele la nariz. La parte de la nariz. Y la garganta me duele un poco. Bueno, es gripe. Es gripe. Y cuando esconde de clima, pues todo se enferma. Por lo mismo. Y el doctor dijo, pues que es normal que todo se contagie. Porque si uno en casa se contagia, se contagian todos. Es más bueno que todo se contagia. Así que eso pasó con nosotros. Y Juan ha sido trabajar así. Pobre Juan, pero... Quise a las chicas. Y bueno. Ya este... Ahí ya nos vemos más tarde. Si ya... Si me quedo dormida o si no me despido es porque me quedé dormida. ¿Ya? Y si ya de ahí tú un rato tal vez les grabe. No sé, chicas. Pero voy a echarme un ratito a descansar. ¿Ok? Voy a darle tete también a él, chiquitín. ¿Por qué? Está de quiere. Así que nos vemos, chicas. Haciendo un ratito. Bueno, chicas. Ahora sí, Andrea. Se durmió. Ojalá que duerma un poquito más para que se recupere. Y bueno. Yo ya me despido. Me voy a dormir. Buenas noches, chicas.